Música Cuando hablamos de prácticas para bajar las temperaturas se nos viene a la cabeza dos cosas La primera es Lapping y la segunda es The Lead A otras personas también se le vendrán a la cabeza los disipadores Pero esa gente es estúpida Lo re bardeaba, vete re pelotudo Con The Lead nos estamos refiriendo a un procedimiento mediante el cual se busca llevar el sistema de refrigeración a otro nivel Y el cual se está utilizando por todos los entusiastas del overclock Con lo que conseguimos un rendimiento más alto en cuanto a refrigeración Esta práctica es habitual gracias a que Intel pega los procesadores en vez de soldarlo La pregunta acá es ¿Qué verga estaba haciendo el chabón que descubrió esto? En serio, no es broma ¿Qué verga estaba haciendo? Analizando la palabra desprende de la sílaba Lead Que hace referencia a IHS Difusor térmico integrado Por lo que podemos concluir es que el de Lead No es otra cosa más que desmontar la tapa de un procesador El caso Hay algunos procesadores que vienen soldados Un gran caso es un Pentium 4 Todos los Pentium 4 vienen soldados Core 2 Duo, Core 2 Quad en adelante No vienen soldados Ya vienen pegados Así que se puede hacer el de Lead El caso que el procesador que elegí para esta práctica venía soldado Pero continúa igual Para hacer esto necesitamos un bisturí o una trincheta Un procesador obviamente Como este procesador venía soldado Tuve que hacer palanca Y sí, ahí fue cuando No, sacadísimo mal el hijo de puta ¡La cagué! Pero en este momento seguí No tenía ningún otro procesador para hacer esto Aunque este de Lead no funcione Me va a servir de práctica para los próximos Como en este caso no está el chip Porque lo arranqué Y se quedó en el IHS Voy a poner pasta igual Pongo pasta Y después como buen pelotudo Me pongo a cortar el restante de silicona en los costados Sí, así inteligente soy Pero bueno Le saqué todo el sombrato Y ahí quedó como el puto rey Esto se hace para que el IHS y el microprocesador Se queden pegados y pueda seguir disipando Ok, ahora para cerrarlo voy a usar pegamento adhesivo líquido Escaso Que pongo un poco en cada punta Para que el chip pueda sacar sus gases por los costados y todo eso Y así yo creo que estaría más que sobrado La muesquita junto con el número de serie Y después traigo una placa madre 775 Y lo coloco ahí para que selle muchísimo mejor Y bueno, la próxima intentaré hacer delir con un procesador que no esté soldado ¿Qué te parece el video? Déjamelo saber en los comentarios Chau